Considero que estamos en un gran momento, considero que creo que el mejor momento del campeonato, por lo menos de nosotros, es ahora. Supimos levantar el nivel de juego, que supimos volver al triunfo, que supimos volver a dar el triunfo a la gente, entonces nos agarran unos momentos. Creo que más allá de que sea este el rival, que coincida con el que se ganó en el torneo anterior, creo que estamos preparados para ganar en cualquier cancha, sea cual sea el rival. Por ahí ante el Cucho Azul fue un desahogo personal, no fue fácil ni año y medio antes de volver a las canchas y bueno, cuando anota, se le viene todo ese momento a la cabeza, entonces en realidad lo personal fue algo lindo, un pantalloso de lo que uno no puede pasar para volver a estar dentro de la cancha y anotar. Y el segundo fue más la satisfacción cuando terminó el partido y el equipo aprobó los tres puntos. Lo primero nos mostramos a lo largo del torneo, nos mostramos Chivas, nos mostramos a América, nos mostramos el Mekanza, que por más de que íbamos perdiendo un partido que no creo yo que se pudo haber ganado. Creo que nos agarran un gran rato para esa racha que vos decís, tratar de romperla y nada, sacar ese, por ahí ese, creo que para mí son números, pero debe empezar por algún lado a la gente, lo que sea, querer ver al equipo ganar de visitante, pero nosotros creo que nos agarran un momento preparado para pasar. Ya veníamos mostrando cierta tendencia de que estábamos por el buen camino, de que cuando nos pongamos un mensaje en el marcador, nos vamos a poder esperar. Y creo que eso es ese aprendizaje y cuantas salidas nos estuvimos hablando y creo que a lo largo del torneo fue un saludo muy positivo, creo que le teníamos igual a los equipos grandes, pero lo teníamos bien claro que es eso y obviamente no tomó un favor. Gracias por ver el video.